... Bajen los cuerpos ya y sigan con las pericias. La muerte de estas dos turistas francesas... ...el crimen de las dos chicas francesas en la provincia de Salta. Bajen los cuerpos ya y sigan con las pericias. En el lugar no hay rastro de sangre, en el territorio no hay pólvora tampoco, ni bala ni casquillo. Y la escena está totalmente limpia, señor. Bueno, retírense. Ya tenemos a los perejiles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!